ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda el precio realizado de Bitcoin el precio actual son 60.000 el precio realizado 32.000 el MRV 081.83 el múltiplo de Mayer 1.07 precio realizado múltiplo del precio realizado de Mayer bueno pues 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 no está estamos tan bien pero tampoco estamos tan mal que es lo importante que más tenemos este gráfico 144 días después del halving fijaos que es el peor comportamiento de de toda la historia primero 2012 segundo 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 estaríamos 2020 tercero 2016 cuarto 2024 a ver y acaba dos 12 16 20 esto va a acabar bastante abajo porque decimos esto pues mira muy sencillo porque al final hay que meter pasta y no es lo mismo meter pasta para subir de 1000 a 2000 que para subir de 50.000 a 100.000 la pasta que hay que meter para subir de 50.000 a 100.000 es 50 veces la pasta que hay que meter para subir de 1000 a 2000 y los múltiplos son los múltiplos es un por dos en ambos casos pero el dinero es muchísimo más de 50.000 a 100.000 que de 1000 a 2000 de cajón los halving con máximos 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 aquí lo tenemos el máximo ha sido 70.000 y ahora mismo lo tenemos esto es 73.000 que está mal 73.000 bueno ahora tocaron el periodo correctivo veremos a ver hasta donde veremos a ver hasta donde el precio por año de la de la historia el 2024 está aquí arriba no está mal está mal es un precio malo vale 17 18 no está mal vale no nos quejemos que no estamos mal no estamos nada mal hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas cataluvis coin real world asset tocarizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 tt cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del 25% en cataluvis coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de stacking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web stacking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 stacking en tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluvis Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo esto es la media móvil semanal de 200 semanas la tenemos más o menos en 39.000 ya hemos hecho algún vídeo de esto ¿vale? el precio entre la media móvil que es la parte de abajo de 200 semanas está aquí abajo bueno, esto es una señal o sea a ver, fijaos una cosa fijaos una tontería pero aquí este en el ciclo en el inicio de ciclo octubre de 2022 noviembre de 2022 tuvo el precio mínimo la relación entre el precio y la media móvil fue la mínima a ver este gráfico lo que nos viene a decir es que el incremento del precio de Bitcoin cada vez es más bajo de más ni menos este es el máximo de aquí del 2017-18 el máximo del 21 y el máximo del 24 a ver no nos engañemos aunque haya rebote esta relación entre el precio y la media de 200 semanas no va a estar tan arriba incluso en algún momento aquí en este momento va a estar por debajo o sea cada vez subirá menos porcentualmente Bitcoin de lógica subirá pero menos si Bitcoin se convierte en un activo que todos los años suben de medio 10% sería fantástico el 99-99% de los gestores lo tendrían en sus carteras satosis per dólar cada vez menos satosis por dólar impresionante los ciclos los ciclos los bottoms a tops de los 4-8 años el 14-17 que es el azul perfecto el 18-21 que es el amarillo perfecto y el esto nos daría precios objetivos si compramos ciclo vale y el 22-25 ojo estamos en el mismo sitio que los anteriores fijaos que es coincidencia y a partir de ahora toca subida ¿hasta dónde? hasta aquí hasta aquí hasta aquí yo creo que hasta aquí como mucho como mucho hasta aquí vale el inicio será fijaos el inicio de ciclo nos parece fantástico es el de octubre famoso inicio de octubre uno más rápido y luego más lento uno más lento y luego más rápido y no sabemos hasta dónde perdón todo el mundo coincide que el inicio de ciclo en octubre vale octubre no está mal por último el rendimiento del precio alrededor de los halving a pesar de la tendencia lateral de bitcoin durante los últimos meses desde marzo hasta ahora su precio actual sigue siendo más alto que después del halving de 2020 y solo está ligeramente por debajo del halving de 2016 y ahora en teoría entramos en un periodo alcista perfecto evidentemente el que ha ganado claro a ver tenemos que ver una cosa muy chula es que el que está el que el precio ¿dónde estaríamos? pues no será exactamente el 4 estaríamos aquí ¿vale? el que gana claramente el 4 es 2.35 sí estamos aquí vale 2.09 no está mal no está nada mal no vamos a subir tanto ni de coña como estos pero bueno subiremos nos gusta este gráfico porque este gráfico nos dice estamos aquí y prácticamente toca petardazo en octubre o sea todos los gráficos coinciden petardazo en octubre un abrazo y hasta siempre no no si no 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 no